Hola, ¿cómo estás? Te habla Liz Carolina Buitrago, directora y coaching de Flor de Liz, Esthetic Academic, enfermera profesional, esteticista, cosmeatra, con más de 18 años de experiencia en el área de la salud y en el área de la estética. Quiero invitarte para que aprendas con bases y fundamentos científicos respecto a la maderoterapia, un gran tema que a pesar de ser uno de los elementos más ancestrales que tenemos en la estética, todavía es muy utilizado e implementado para diferentes tratamientos, tanto en el área facial como en el área corporal. Así que te invito a que aprendas junto a mí todo lo que tiene que ver con maderoterapia facial, enfocada al recuvenecimiento, al drenaje y mucho más. Y en el área corporal, cómo trabajar con la maderoterapia enfocada a la reducción del panículo adiposo, la reducción de la mal llamada celulitis o tratamiento de PF, levantamiento de glúteos y mucho más. Así que bienvenidos a aprender con bases, fundamentos científicos, todo sobre maderoterapia facial y corporal. Los espero.